Pero lo tengo, Eduardo. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Maco? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Ahí hacíamos un poquitito de... Yo no sé, a mí me sorprendió, y eso que nosotros estamos, yo estoy, en la política. Vos vivís de la política. ¿Te sorprendió el 30,05 de mi ley? Sí, sí, me sorprendió. Pero yo diría que más que un fenómeno que no vimos, fue un fenómeno que no quisimos ver. En lo personal publiqué decenas de notas que decían que mi ley medía bien, que ya el escenario no era polarizado, sino que era de tercios. Hace dos meses, sobre todo. Bueno, la propia Cristina lo dijo en un acto público. Sí. Y te repito, hubo muchas encuestas que lo dan a mi ley. Arriba, yo creo que ni los encuestadores, ni el círculo rojo de la política, que te podés incluir vos, incluirme yo, como que terminábamos de creer que mi ley iba a conseguir lo que terminó consiguiendo. Ni siquiera pensamos que podía llegar quizá a los 20 puntos. Bueno, una gran incógnita. Mi ley es un fenómeno político bien de esta época. Es una construcción que se apoyó en la difusión en los medios y en las redes. Esto se comprobó en las elecciones provinciales, donde él no tuvo ninguna estructura, y los candidatos que apoyó le fue mal. Entonces, volviendo al título, diría, más que un fenómeno que no vimos, es un fenómeno que no quisimos ver. Fijate un dato que no se te habrá pasado por alto, entre muchos que hay. Este es un dato que me acuerdo. Él estuvo en la reunión del SISIP, en el Alvear, en un almuerzo, digamos que 10 días o 12, a lo sumo dos semanas antes de las elecciones. Y los artículos que yo leí, no estuve, decían como que medio que los empresarios, que ahí estaba el círculo rojo, rojo, de los empresarios, se aburnequean, etcétera, que yo supongo que aburnequean habrá sido el que más hizo para que visitara Javier ese lugar. En la charla que dio, medio como que se reían muchos de ellos. No sé si te llamó la atención eso o lo leíste. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que cada vez menos, por la composición que va teniendo la Argentina y la evolución de los últimos años, el deterioro social, cada vez un país más parecido a Latinoamérica que a Europa, eso ya hace muchos años, los círculos rojos, eso que nos movemos nosotros, que discutimos, que hablamos, que analizamos, representamos cada vez menos el todo. Entonces, en el círculo que nos movemos nosotros, vos probablemente no conozcas mucha gente que vota a mi ley. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos y reflexionar sobre todos quienes somos periodistas, es qué Argentina estamos mirando. Porque evidentemente hay toda una Argentina que puede ir hacia un lado, un sector de la Argentina que va hacia un lado y uno es como que se lo pierde. Sobre todo porque, pensá que mi ley, uno siempre lo supuso como un fenómeno porteño, vinculado a la oposición, y cuando vos analizás los números, fue un fenómeno más del interior y de las clases pobres. Es decir, le sacó más votos al peronismo que a Juntos por el Cambio. Y te invito a hacer una cuenta muy simple. Respecto al 2019, Juntos por el Cambio bajó solo 4 puntos, y el peronismo bajó 20, bueno, esos 30 que juntó mi ley, muy probablemente tengan esos 4 juntos por el Cambio, pero sobre todo 20 que habían votado a los Fernández en su momento. Entonces, siempre se lo supuso como un rival de Juntos por el Cambio y resulta que es un fenómeno que le está robando votos de clase baja, sobre todo al peronismo. Hay un dato que seguramente vos por ahí me podés acompañar o ayudar con esta idea. Pero, por ejemplo, no sé cuánta gente, chicos, vos tenés chicos, jovencitos, capaz que alguno de ellos votó por primera vez, no sé. ¿Cuántos fueron los votantes nuevos? Y de esos votantes nuevos, yo me animo a decir, de esa cantidad, que no sé si son 500.000 o si es un millón o son 800.000, no tengo idea, yo creo que más del 50% ya lo votó a mi ley también. O sea, los chicos lo vieron antes que lo vio la gente más grande. Sí, absolutamente. Justamente hace unos días un compañero en el diario, Ignacio Miri, uno de los principales editores, contaba que la Argentina, digamos, durante todo este tiempo se llenó de jóvenes, muchos de ellos pobres. Entonces, bueno, y que gran parte de ese voto, no sé hoy si es el 50, como decís vos, pero no sería extraño, fue para mi ley y se alejó de las estructuras tradicionales. Las encuestas primero empezaron a decir que mi ley ganaba entre los jóvenes, después muchas empezaron a marcar que ganaba también entre la gente que tenía menos educación. Es decir, fue un fenómeno que primero supusimos que estaba acotado a un lugar y que evidentemente fue recontra transversal porque terminó ganando, si no recuerdo mal, en 15 o 16 provincias. Totalmente, 16. Una consulta, ¿cómo hacen? Porque los medios, yo por ejemplo, ¿qué hago? Yo te doy mi estrategia. Yo apago todo hasta las... El otro día prendí a las 9 de la noche. Me moría de ganas de saber, miraba un poquitito, chusmeaba en mi celular, pero me moría de ganas de saber, pero no quería... Pero cuando enciendo tipo 8 y media, 9, ya uno de mis hijos me estaba preguntando, che, bien mi ley, ¿no? O sea, me pareció raro y después empecé a ver que todos los medios ya hablaban de bien mi ley y fíjate vos que cuando llega al búnker Mauricio Macri, TN lo entrevista, al bajar, la periodista le pregunta y lo primero que dice mi ley, perdón, Macri dice, bueno, muy buena elección de mi ley. ¿Cómo se iban enterando los medios de eso? Porque yo no estaba ahí, no tengo idea de qué pasó. ¿Por qué ya lo iban sabiendo? Sí, habitualmente lo que se hace y circularon durante el día son los famosos boca de urna, que no dejan de ser encuestas que se hacen el mismo día de la elección antes de que cierre la votación. Pero si las encuestas que están mucho mejor elaboradas están teniendo algunos desvíos, desvíos importantes, pero insisto, en este caso las encuestas fueron anticipando que se venía un fenómeno en play, anticiparon que Bullrich le ganaba a la reta, anticiparon que la suma de más y grabó y no llegaba al 30%. Bueno, pero si ya las encuestas generan alguna duda, te diría que los boca de urna son poco creíbles. Entonces, lo que circuló, aparte de boca de urna, a mí me llegaron 4 o 5, ninguno advertía lo de mi ley, pero ¿qué es lo que se empieza a analizar a partir de las 6 de la tarde? Y yo creo que sí empieza a ser un dato científicamente más valorado las famosas mesas testigos. ¿Qué son? Son los fiscales de cada partido que una vez que cierran el acta el conteo de su mesa, no solo que lo hacen para el conteo de la justicia electoral, sino que se lo mandan a su búnker, a su propio centro de cómputos. Entonces, a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, los partidos empiezan a recibir datos reales de la elección. Bueno, esos datos reales que empezaron a circular, te diría una hora después de cerrar la elección, es lo que empezó a decir, empezaron a raza, los mensajes ahí sí eran, a raza mi ley, a raza mi ley, no sabíamos en qué envergadura, pero sí estaba claro que esos votos reales que empezaron a mandar los fiscales a sus partidos, tenían una tendencia muy favorable para los libertarios. Mirá vos, qué interesante lo que nos contás. A ver, lo importante de mi ley han sido, como dijiste vos recién, el apoyo de las 16 provincias, ganar en 16 provincias, que por otro lado, cuando se iban dando las elecciones, los candidatos o los pseudo candidatos, les iba mal de los candidatos de mi ley, por eso fue una gran sorpresa. Anoche o esta semana en TN, él dijo, bueno, yo iba adelantando que en las provincias podía haber un apoyo, y acá hay algo clave que vos acabas de decir, ¿no? Medios de comunicación y redes, porque, digamos, si bien caminó el país, mi ley, tampoco lo hizo, me parece, con tanta, con tanta, digamos... No, yo estoy seguro que hay provincias, Macu, que no deben ni haber ido, y muy probablemente ha ganado. Con tanta frecuencia, quise decir. Bueno, es un fenómeno, y él mismo te lo dice y lo agradece, así como critica a algunos periodistas o algunos encuestadores, lo tiene muy claro, Ramiro Marra también dice, nosotros somos unos agradecidos de los medios y de las redes, porque el fenómeno solo se explica de esa manera, y lo que está claro es que, digamos, al haber una mayor difusión de ese tipo, pierden peso las estructuras partidarias provinciales, que es lo que sí, quizá pesa para las elecciones locales, al no tener mi ley, eso se aferraba a lo poco que había, a un Menem en La Rioja, a un Bussi en Tucumán, y no le iba bien. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía estructura política, no tenía plata para financiar las campañas, y terminaba derrotado por esas redes que sí tienen los otros partidos. En cambio, cuando fue la elección nacional, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo vio por la tele y terminó sorprendiendo. Para eso, la televisión es muy importante. Mirá, ganó en Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Yo escribí el otro día que uno entiende ahí por qué las provincias estaban tan interesadas en desdoblar las elecciones, ¿no? Especialmente las provincias que tienen como gobernadores peronistas. Sí, te invito, preguntale a Jorge Macri ahora si le gustaría que se quejaron tanto de que la reta había hecho concurrente de las elecciones, preguntale a Jorge Macri si le gustaría que la boleta de Ramiro Marra se junte a la de Milet. Te va a decir que no. No, no, ahí hay un arrastre, ahí hay un arrastre muy importante de Milet y por eso ya lo vinieron haciendo en el 2015 y en el 2019 también te diría que más de una docena de provincias separó la elección en esos casos no por un fenómeno como el de Milet pero para no quedar arrastrados con los gobiernos nacionales de ese momento. En el 2000 pase al 2015 el peronismo, kirchnerismo, veían que a Cristina en muchos lugares no la querían, de hecho bueno mejor separamos la elección y listo y en el 2019 pasó lo mismo respecto a Mauricio Macri. Ahora a esa separación que naturalmente prefieren algunos gobernadores de la coyuntura nacional en este caso se agregaba el fenómeno Milet así que dijeron bueno saquemos todos esos riesgos para afuera. Totalmente. Ayudame a pensar un poquito si bien las elecciones todavía no fueron ayer lo escuchaba a Massa y parecía que había empatado que había perdido por dos puntos y medio ¿cómo reacciona el peronismo? Yo recién recordaba la interna de Cafiero con Menem que bueno Menem se enfrentaba con una estructura de provincia de Buenos Aires con un Cafiero ganador etcétera le gana y todo el mundo empieza después a apoyar ahora el peronismo ha visto que a mi ley lo apoya la gente ¿vos crees que podría llegar a ser que en algún momento algún sector del peronismo ya se acerque o intente acercarse a mi ley antes de las elecciones? Mirá Macu lo que ya ocurrió para la PASO es que en distritos de la provincia de Buenos Aires hubo un corte de boleta récord entonces esos son intendentes del peronismo que dicen a vos te gusta Massa toma mi boleta con Massa te gusta Bulles toma con Miley toma con Miley con el fenómeno de los libertarios tan fuertes muy probablemente lo que ocurre es eso quizá no un dirigente ya diciendo yo soy de mi ley porque las reglas de juego siguen siendo las mismas que para la PASO pero seguramente sí va a haber mucho reparto de boleta el famoso del IBER y decime qué candidato a presidente te gusta y yo te doy mi boleta y ahí puede llegar a sufrir Sergio Massa también la realidad si bien es cierto es cierto que la gran sorpresa la espuma la novedad lo fuerte hoy es Javier Milley terminaron los tres espacios muy pegaditos con lo cual yo creo casi que te diría que cualquiera puede entrar al balotaje y cualquiera puede quedar afuera que eso curiosamente era un escenario no recuerdo si una vez lo charlamos cuando las encuestas preguntaban por una eventual primera vuelta Massa Milley compitiendo contra la reto Bullrich se da un escenario recontraparecido yo la verdad que nunca terminé de descular ¿por qué? porque no tenía lógica con los escenarios de paso que ponían un poco más arriba juntos por el cambio en el medio de Massa y más abajo a Milley pero volviendo al inicio de la pregunta hay un escenario muy parejo el peronismo va a salir Massa va a salir a jugar con todo lo que tenga de la paso de 2021 a la elección general hubo un repunto del oficialismo ahí son dos fuerzas que se cruzan por un lado lo que pueda hacer Massa la estructura del peronismo el reparto de boletas y por el otro la realidad dólar acercándose a 800 pesos inflación que no va a bajar entonces yo creo que va a ser difícil le va a resultar muy difícil a Massa crecer también a Bullrich está en una situación incómoda porque increíblemente cuando ella siempre se vio e hizo campaña y le resultó como uno de los extremos ahora Bullrich quedó en el medio porque tenés a un lado a Milley gritando y del otro lado a Massa agitando la campaña del miedo y Bullrich está en el medio le va a costar reacomodarse no la vi cómoda en alguna de las entrevistas que le decían como por ejemplo la polémica con el Conicet Milley te dice hay que privatizarlo echarlos a todos del otro lado el kirchnerismo el propio Massa te va a decir esto es un desastre el Estado tiene que estar presente y Bullrich que dice hay que privatizarlo hay que cerrarlo hay que mantenerlo va a tener que encontrar el tono de campaña Bullrich pero insisto es una pelea muy finita que fueron realmente es de tres tercios también hay incógnitas pensá Macu que cerca de 700.000 votos si no hice mal la cuenta votaron por candidatos que no van a estar en la próxima elección también se calcula que va a aumentar la participación ahí tenés que calcular por lo menos dos millones de votos más entonces dos millones más los 700.000 que quedan sueltos tenés dos millones casi un 10% del padrón que hay que ver cómo cómo se se inclina en un partido que está muy parejo uno sube dos el otro baja dos te quedás afuera te quedás adentro todavía lo que no se dislumbra que sí mi ley trató de instalarlo es la posibilidad de un escenario con un ganador en primera vuelta todavía es muy reciente se votó el domingo recién la paso te ve una cosa un poco más pareja total recién ahí merodeaste el tema te quiero preguntar por estos meses que faltan hasta la elección es decir te acordás cuando Macri dijo en agosto terminó mi gobierno cuando fueron las las paso recién vos dijiste un poco como viene el dólar casi 800 hoy un amigo el jueves pasado un amigo me decía Macu cómo ves esto en estos dos meses y medio pero bueno nada no importa acá lo que yo piense sino cómo lo ves vos Eduardo mirá bueno hasta ahora a ver creo en algún punto que nos si uno mirara fríamente lo comentó el dólar 20% en cuestión de días como que nos acostumbramos a vivir en un mar revuelto y convivimos con cierta normalidad no puedo decir bueno vos te levantás de tu programa yo voy a trabajar si vos pensabas en otro país los números de la economía argentina lo que cambiaron en estos días nada más en otros países tardan décadas ahora yo no confundiría esta convivencia con estos datos porque ya lo venimos soportando 40 y pico por ciento de pobreza ciento y pico de inflación eso que estemos acostumbrados de alguna manera a estas turbulencias yo no lo diría que es un cheque en blanco para el oficialismo me cuesta creer y esto yo también lo decía previo a las PASO que masa sea muy competitivo y no ya olvídate que sea masa cualquier candidato del oficialismo con estos parámetros económicos parámetros políticos no se sabe dónde está el presidente no se sabe dónde está la vida todo eso la gente hoy lo ve lo sabe con esos parámetros ya parecía difícil que le fuera bien y le fue muy mal el peronismo hizo la peor elección de su historia es cierto que por la división que quedó de tres bueno vos decís bueno no estoy tan lejos de entrar a un balotaje numéricamente realmente no me cuesta ver mejorando mejorando me parece que es estadísticamente posible me cuesta ver mejorando al oficialismo con con esto con este día a día pensá que esta semana Massa tuvo que desmentir que se fuera como ministro de economía y se lo están pidiendo se lo están pidiendo gente cercana a Cristina Eduardo Valdés ¿cómo haces campaña con estos números económicos con esa situación política la verdad no se lo veo te quiero decir algo te quiero agregar algo el punto es que el peronismo está en el poder porque cuando estuvo Macri estaba Macri entonces el lío lo hacía el peronismo o el kirchnerismo ahora son ellos los que tienen que convivir estos dos meses y medio algo así y aparte fue como muy errática fijate que en la campaña Massa arrancó diciendo que iba a combatir la inflación después enseguida se dio cuenta se corrigió y dijo bueno hasta ahora no pudimos vamos a tratar más adelante pero agitando la campaña del miedo contra Juntos por el cambio cuando los números de este gobierno son peores que los de Juntos por el cambio digo evidentemente tampoco Juntos por el cambio generó demasiado entusiasmo porque el voto opositor se dividió se dividió en dos pero te diría que hoy yo lo que veo es como salió la elección el mejor perfilado para entrar a Balotage es Milley hoy parece un escenario difícil de que gane en primera vuelta hoy y el segundo que tiene más chances debería ser Juntos por el cambio todo en un escenario muy finito claro y te quiero preguntar sobre la interna porque claro al sacarle la mitad de los votos Milley a Patricia Bullrich le opacó directamente la interna que le ganó claramente a la reta ¿cómo ves toda esa situación? y bueno es alegría que no se pudo concretar porque cuando estaba alegre por una cosa estaba deprimida por la otra sí evidentemente no sé si decir que la interna no lo hizo bien a Juntos por el cambio pero la propuesta de la reta fue muy errática él hace dos años dijo bueno yo voy a ir por la avenida del medio es muy importante acumular dirigentes y pensar que por el otro lado tenías a Milley diciendo estos son la casta entonces la reta se sacaba foto con políticos y evidentemente la gente eso no no lo valoró un jefe de gobierno con una con una buena imagen de gestión en la ciudad de Buenos Aires creo que el gran si vos decís bueno elegía uno el gran fracaso de esta elección fue la reta claro no veo no veo que los votos a priori te diría que los votos de la reta deberían quedarse dentro Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio tiene un componente antiquirnerista muy fuerte y no sé cuántos con lo cual no se van a ir al kirnerismo y no sé cuántos quieren hoy sumarse a la propuesta de mi ley es cierto es cierto sí que de alguna manera el 30% te lo blanquea mi ley porque todos los veíamos como un viste como un agente externo cuando lo entrevistaban los periodistas a veces veo que le preguntaban en joda viste totalmente el 30% pero mucha gente que no votó a mi ley y que vio el apoyo que tuvo lo va a votar ahora porque habrá dicho uy me equivoqué porque yo no le tenía confianza porque yo me reía del ley sí parte del efecto ganador y parte como que te lo blanquea como decir mirá este tipo ya tiene quit ya tiene los papeles de regla claro el 30% te lo blanqueó de alguna manera bueno hay que ver cuánto crece la verdad que bueno pero perdón fíjate la elección que hacen la matanza no hace la mitad de la elección de espinosa el cantante el dipi con el 24 20 y pico por ciento sí 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 totalmente así que eso hoy lo veo a mi ley recogiendo recogiendo la espuma de su triunfo esto ya lo ven se venía diciendo es uno de los pocos que está bastante clara su propuesta después la discusión que va a tener de acá a octubre yo creo que ahí va a tratar de meter la cuña juntos por el cambio y decir bueno todo muy lindo pero cómo vas a hacer todo lo que decís que vas a hacer cómo vas a dolarizar cómo vas a cerrar el conicet si lo quisieras cerrar yo creo que ahí es donde juntos por el cambio va a tratar de diferenciarse y ver cómo lo decodifica la gente en juntos por el cambio ya están hablando del cambio posible no como diciendo muy lindo bueno ahí le largaron el teorema de Baglini viste también sí pero bueno también pensaba Macu que hay una una sociedad con un hartazgo muy grande entonces vos le van a decir vos todo muy lindo vos me hablás del cambio posible pero vos tuviste tus cuatro años y tanto cambio no hubo y aquí en Arimo le van a decir si vos tú desde el 2003 hasta el 2023 estuviste 16 años y los indicadores son cada vez peores ese hartazgo evidentemente es lo que explica el surgimiento de de mi ley yo soy muy respetuoso del voto de la gente y realmente lo entiendo cuando te dicen cómo van a votar a ese señor que grita le digo bueno mirá los dos que están al costado que se supone que son mucho más racionales no le fue bien entonces cuando vos te vas mal con dos propuestas decís güey qué sé yo que venga este con los pelos y estas propuestas y a ver qué pasa bueno acordate las patillas de Menem que al tiempo viste ya no se las veía mal al contrario viste o sea es todo un acomodamiento bueno y él se las fue recortando yo a mi ley cada tanto le veo como que se empronía un poco si olvidate pero va a pasar eso la duda la duda es si como está hoy la sociedad cuánto le conviene a mi ley racionalizarse para captar un voto moderado decir miren que me hago el loco pero no soy tan loco o cuánto le conviene si esto se sigue desmadrando al revés decir todos los políticos son unos chorros ahora vengo yo quédense tranquilos también es un sendero distinto a lo que era en otras épocas no sé cuánto paga hoy la racionalidad sobre todo y volviendo a lo que te decía al principio muchas veces nosotros estamos en una discusión encapsulada en sólo un sector de la sociedad ya somos adultos tenemos cierto capacidad económica educación bueno después votan 35 millones así que así que es un escenario apasionante y abierto lo veo para ir terminando cómo ves ahora el papel bueno me quedó una preguntita ahí que no es la última pero que te quiero preguntar dónde lo ves a la reta porque qué pasa ahora con la carrera de la reta lo dijiste vos fue el gran perdedor la reta también Bullrich en algún sentido en la general fue en la interna ganó pero digamos y por supuesto ni hablar de Massa y de Cristina pero pero cómo qué ves se va a unir al gobierno potencial gobierno de Bullrich porque está difícil el tema para la reta a priori por la cantidad de funcionarios que necesitas cuando desembarcas en un gobierno 500 de primera línea te estoy hablando 500 yo no sé cuántos tiene pero que necesitas 500 de primera línea no creo que Bullrich desperdicie a un dirigente con la experiencia de la reta jefe de gabinete 8 años jefe de gobierno había sido funcionario si gana Bullrich sí lo imagino desde algún lugar de relevancia pero en términos políticos viene de pegarse un golpe que no sé cuánto no sé cuánto pero hay que dejar pasar tiempo para que decante y para ver si la sociedad reclama un tipo de liderazgo como el que propone a él que evidentemente en esta elección no cuadró hizo la campaña más larga más cara más estudiada más disciplinada y sacó 11 puntos claro claro ahí quedó muy quedó muy desvinculado de Macri como padrino porque un padrino como Macri que puede poner el canciller te puede acomodar no como jefe de gabinete porque es muy político pero bueno seamos buenos no digamos que lo quiso matar a Macri en términos políticos pero por lo menos tirarlo un costado igual que evidentemente no le salió no le salió no olvidate eso Macri no se lo va a perdonar o sea por lo menos van a tener un tiempo de distancia seguro no pero aparte me consta Macri lo hace responsable desde esos puntos que he perdido juntos por el cambio a la estrategia de de la reta Macri hablaba de un cambio más profundo más rápido es cierto como hablaba Milay como una autocrítica Macri tendrá que decir bueno pero cuando estuviste vos no lo pudiste aplicar y eso explica también por qué no terminó siendo candidato pero en cuanto a la estrategia de campaña lo que demandaba la sociedad evidentemente Macri estaba más acertado que la reta el otro día cuando Milay en la televisión dijo y si vienen a la casa de gobierno a tirarme piedras y eso me tienen que sacar muerto ¿qué pensás de esa frase? Sí muchas veces los políticos cuando Milay habla de que va a ser un plebiscito si no quiere si la política le traba sus proyectos juntos cambiemos cambiemos cuando nació cuando llegó en el 2015 yo recuerdo que también decían no si el peronismo no nos aprueba las leyes nosotros vamos a llamar a una marcha en Plaza de Mayo y tenemos la opinión pública a favor eso puede que la opinión pública esté a favor pero cuando vos le decís venía a la Plaza de Mayo a defenderme no va a defenderte no va a salir por lógica porque la gente está en otra cosa con lo cual tiene que haber tiene que haber algún tipo de estructura política que te acompañe digo Milay si llegara a ganar va a tener que hacer algún acuerdo o con el PRO o con algún sector junto por el cambio como decías vos con el peronismo porque si no las reformas que quiere hacer no las va a poder hacer yo otro ejemplo que siempre recuerdo Aníbal Ibarra después de Cromañón vos decías una encuesta y la mayoría de la gente no estaba de acuerdo con que lo destituyeran como jefe de gobierno y sin embargo si no tenés los votos en la legislatura te destituyen y Milay si no tiene los votos en el Congreso o cierto acuerdo con los gremios o con las estructuras o con la justicia va a ser muy difícil que pueda implementar las cosas que dice La última ¿fue el fin del kirchnerismo esto o todavía resiste? Me parece que generacionalmente sí la cámpora que digamos sería la continuidad el puente generacional del kirchnerismo nunca logró plasmar en las urnas todo el poder que tenía como estructura así que veo muy difícil Máximo que en estos años luz de Néstor y Cristina los lugares que consiguió los consiguió porque iba pegado a una boleta o porque le dieron el manejo del PJ bonaerense esta digamos si Guadal Pedro hubiese sido el candidato y se le iba bien digamos por ahí podríamos entrar en una discusión pero con los resultados como los veo hoy realmente no los veo muy complicados el kirchnerismo Eduardo querido te mando un abrazo fuerte y te agradezco como siempre la atención dale Maco un abrazo chau abrazo gracias ahí estuvo Eduardo Paladini de Clarín hablando y analizando como él solo muchos grandes muy buenos periodistas argentinos pueden hacerlo Eduardo uno de ellos analizando las elecciones del domingo pasado gracias gracias Gracias.